Matías Santolín, felicitaciones, el poleman de la clase 3 con el tiempo de ayer realmente te alcanzó con el registro para llevártelo mejor contá un poco de sensaciones de esta tanda No, bien, la verdad que muy contento por esta pole gracias a Dios pudimos mantener el puesto en la clasificación de ayer y bueno, hoy la pista en mi tanda estaba complicada si bien estaba más rápida, un auto en el parcial 2 llenó todo aceite por una rotura de motor y bueno, se complicaba muchísimo así que intentamos hacer dos vueltas, no pudimos y bueno, decidimos guardarnos y esperar a ver si los otros bajaban Pensando en lo que fue la clasificación de ayer y el tiempo hoy no se pudieron un poco bajar los registros pero el auto cambió algo respecto a ayer? No, no, no hicimos ningún tipo de cambio el auto se ha comportado bien, gracias a Dios mañana vamos a tratar de cuidar todo para la final hoy corremos una serie muy complicada, muy difícil y bueno, no tiene sentido tal vez volverse loco por ganarla sino cuidar el auto y todo, dejar ordenado para mañana a la final Con respecto al viento que se ha levantado ¿Puede complicar algo en el tránsito de la serie? ¿O como se tira con varios autos no hace la diferencia? Sí, sí, va a estar complicado la verdad que el viento complica mucho la situación sobre todo para el que va adelante me va a tocar en mi caso abrir el camino y bueno, vamos a tratar de cuidar un montón de no generar ningún tipo de maniobra arriesgada que nos pueda dejar fuera de pista sino que aunque tengamos que resignar algún puesto cuidar todo para mañana como dije la carrera es larga va a ser mucho calor mañana y bueno, hay que cuidar todo Matías, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana Bueno, muchas gracias a vos y bueno, agradecerle a todo el equipo hacen un trabajo excelente y gracias a Dios se representa en la pista